¿Vos tenés hijos, Nathalie? No. ¿Quién dice? ¿Y no querés tener hijos? ¿Por qué tengo en la mente que tú tienes hijos? Porque el hijo tiene uno, seguro es él. Pero yo lo conozco, pues es mi hijo desde que tenía cuatro años. Pues, mi hijo, pues ya tiene su mamá. Yo no sé quién es, pues, le nada. Estrada. Fue un galán de aquí. Pero dame la, dame una novela. Dame la A. Él se disparó, ¿por qué? Porque él es veterano de la actuación. Fue el protagonista cinco años de... Ah, claro. Ah, ok. ¿Él era el que estaba ahí hablando siempre? Uno piensa en eso, el mal, unos piensan en eso. Exacto. Porque fueron muchos años. Hubo muchos, porque eso duró como diez, pero él fue el que más duró, doce. Y míralo aquí, doce. ¿Ustedes están casados? Ustedes están casados. Tres veces. Tres veces. ¿Pero han renovado votos o se han separado de vuelta? No. Han renovado votos. Nos casamos primero por los civiles en Las Vegas. Sí. Luego por la iglesia en Cartagena. Y luego renovamos votos en Aruba. Qué lindo. Tantos años. ¿Y cómo te sentías al respecto? ¿Te duele los...? ¡Casadísima! Tres veces casada. En el tobillo. Es que él es muy parcero, marica. Sí. O sea, es mi mejor amigo. ¿Vamos? Sí. ¿En serio? Sí. Te juro que es mi mejor amigo. ¿Y nunca te ha engañado? Marica, en doce años. Los primeros meses como no teníamos nada en serio, pero como los dos primeros meses. Obvio, creo que sí, pero no, pues, no éramos nada. Y nunca más. ¿Y a las que formalizaron? Nunca en la vida, marica. Y vos tampoco. Nunca en la vida. ¿Lo amas con la vida? Pues, más allá de eso, lo juro que es que es algo como si estuviera, o como si todo ese tiempo hubiera estado como muy blindado, ¿sabes? Es como... Qué lindo. Como, mira, a veces uno habla como, voy a contar algo. Así, eso que uno ya está, ay, marica, no, nos... Ya, yo creo que es mejor que ya, ya se acabó como el tiempo. Nunca el amor, porque amor siempre va a haber, pero yo creo que ya... Y pum. ¿Ustedes quieren renovar votos? Es que ya... O sea, siempre es como si viniera alguien de arriba. Y entonces somos muy de señales, ¿sabes? Entonces, como... Esa vez que fue lo de los votos, lo de la renovación de votos, fue porque... Yo otra vez como... O sea, ¿sabes? Y así ha sido los doce años. Ha sido muy... Y lo juro que en la vida he visto ni un mensaje, ni nada, 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 nada raro. Nada raro. Ay, qué rico. Qué rico. Ay, señor. Manifestando. Es más, de verdad, yo llego como, pues, él es conocido. Antes, al contrario, yo llego a todos lados y en todos lados es, ay, pero él habla tan lindo de ti. Ay, él cómo te ama. Ay, él cómo es de lindo. Ay, es que él habla tan... Es que tú, es que tú. Entonces, al contrario. Y a veces saben que ni siquiera pasa, pero como que la gente mala quiere como... Ja, tú sabes si lo vimos en... Nadie, marica. Nadie en doce años me dice. Y eso que yo estuve viviendo... Cuando viví en México, yo me fui sola. Y yo dije, aquí yo creo que va a empezar la gente a decirme... Ay, lo... Al contrario, era donde más me decían. Es que la ama. Es que se quieren. Es que ustedes son tan lindos. Es que ustedes... Entonces, es como... Vale, Dios. ¿Y cómo se convirtieron tú allá y él acá? No, fueron ocho años en total, pero teníamos un acuerdo. O sea, siempre vivimos juntos, pero él tiene empresa acá, dos. Entonces, por trabajo, él tenía que estar y yo no podía ser egoísta. Porque aparte él me decía, uy, mona, ¿en serio para México? Cuando ya comenzamos de cero hace veinte, hace tantos años, volver a comenzar de cero en otro país donde ya uno tiene algo fijo en otro... Y yo, no, a mí me gusta salir de mi zona de confort. Y entonces él me apoyó. No, me parecía justo que yo no lo apoyara a él. Entonces, llegábamos a un acuerdo de nunca dejarnos de ver más de quince días porque sabíamos que pasaban... Pues, sabes, no. Entonces, o él venía o yo iba. Y nos quedábamos temporadas de dos, tres meses. Pero a él lo cogieron de antagonista y una novela allá en Televisa. Entonces, pues, ya se quedaba viviendo allá por... O sea, no, estuvimos siempre, siempre. Siempre, qué chévere. Y cuando nos casamos, yo dije, Mérica, va a ser lo mismo. O sea, yo me voy a quedar viviendo allá. Igual, eso no pasa nada. ¿Cuál es la diferencia? Pero sí hubo como un... Que me dijo algo, que sentí, me dijo, no. Tú vente para acá. Ahora lo... Atención, famosos. Sandra y Karen. Necesito que vengan al confesionario número uno con el sobre de Mercado Libre. Dios mío, santa. Ahora lo apoyas como él te apoyó a ti. ¿Y por qué nunca han tenido hijos? Porque yo no... No, no, no. Pues me parece como... ¿Qué quieres? Sí. O sea, sí se me ha despertado el instinto últimamente. ¿A qué? Con ella. Pero... Sí, 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 se te ve. Pero... Sería muy... O sea, con mis mascotas, con mi gatita, sobre todo una negrita que tengo, porque es que es una locura, Marica. Yo la arrullo y la tengo y le veo esos bigotes y pelos y yo digo, yo siento esto tan lindo por un gato. Yo no sé qué siento por un bebé. Me muero. Pero... No sé. ¿Con calma? Con calma Quisiera tener ¿Pero por qué no has querido? Porque se me... Hay muchas razones Claro, obvio Porque en realidad siento que Que este mundo está muy vuelto a la vida Sí Y es de las cosas que me hace pensar Te entiendo ¿O se deshijo, Sebas? ¿Tengo? No A gordito sí Yo tengo dos Y no quiero más ¿De qué edad? Quiero un por ahí de 28 ¿De qué edad es? ¿Tenés hijos? De 20 y de 17 ¿Yo qué voy a saber? El no se ve pas, pues ¿Vos, Juanda? Planeo tener a los 30 O sea, en tres años ¿Vos, Juanda? Atención, famosos Isa Al confesionario número 2 Isa Sierra Al confesionario número 2 ¿De 16, 19? Marica, cuando el jefe lo ve aún De una vez Disculpe, famosos Es Isabela Santiago Isa Sierra Isabela Santiago Al confesionario número 2 No Sí, re idiota Dice que estoy buscando Qué preguntarle Marica, yo Tienes hijos Sí Ah, la estuviste joven Sí ¿Qué es? Sí ¿Sigues con él? No No, y me dice Que la estuviste hace rato Y yo Sí O sea, hace 20 años La primera No, pero le digo Porque la estuviste joven Que era lo que iba Ah, sí Gracias a lo que iba Sí Nació Aleja Y a los 10 días Cumplí 17 años Ay, Dios Pucha, es claro Hace rato Me arrojó Sí Pero qué perro Por el calor Arica, es que el calor Está muy áspero Y el de El Salvador Dormía así ¿Verdad? ¿Se ha quedado la cena? No, pero ¿Qué si le regalé la cena? La cena mía Ah ¿Había una cula hamburguesa En ese momento? Hubo una que montaron Una costilla de cerdo Re buena Esa, cuando tocó La tortilla de cerdo No la pude probar Porque me comí la cula de hamburguesa ¿Cuándo? ¿Cuándo? Es cuando nos tiraban encerrado Tú sabes que nos encerraron en 9 En 10 Yo voy a mandar a las muchachas A la costilla Porque yo mandé a la logística Que me compraron una hamburguesa A todo terreno Esa costilla quedan buena Esa costilla quedan buena ¿Te perdiste algo De la casa de los famosos colombian? Ponte al día de una Con la app de VIX Encontrarás todas las galas anteriores Repeticiones de la previa Y el after show No te pierdas nada La casa La casa La casa La casa de los famosos colombian Descarga la app de VIX Ya Ya